El 22 ya lanzamos la jornada extendida con los cuatro sextos por este año y el año que viene creo también va a ser solamente para sexto grado por una cuestión edilicia. El día lunes 20 vamos a hacer una presentación del proyecto a los papás, presentar al personal que va a trabajar y los campos que los chicos van a tener, que vean también los arreglos que se vienen haciendo a nivel edilicio para poder llevar a cabo un programa que es excelente en la medida en que lo trabajemos con compromiso y responsabilidad. ¿Qué actividades se van a desarrollar en esas horas a contraturno? A contraturno son dos horas reloj, van a trabajar una de las literaturas y las TIC, vamos a empezar con el trabajo obviamente del libro, el texto, implementando a pleno el proyecto Leer a Grande el Alma y con la incorporación de las tecnologías. Otro de los campos tiene que ver con la motricidad, los juegos, así que ahí vamos a implementar el proyecto, sobre todo el proyecto del circo con el cual la escuela ganó obviamente la tantal. Va a haber prácticas de otros deportes, pero fundamentalmente vamos a hacer hincapié en el circo que gracias a la tantal también estamos pudiendo comprar los materiales para eso. Otro de los campos es la ciencia, con ese vamos a venir un poco más lentos porque hay que equipar el laboratorio, se va a hacer el paso de una de las aulas a lo que es hoy la sede de inspección, esa aula que queda libre se va a condicionar para el laboratorio y con la venta de la revista de la escuela los chicos están comprando los materiales para el laboratorio. Te hablé de las ciencias, te hablé de la literatura y las TIC, te hablé de la demotricidad, ¿qué me está quedando? El inglés es otro de los campos que tenemos, la escuela ya tenía el proyecto. Sí vamos a, hay una parte que se va a seguir en lo que es el estudio, lo que estaba planificado en las competencias y los contenidos y se le va a agregar más la parte lúdica, obviamente para el proyecto. Me estoy olvidando una de las cosas. ¿Dos horas de lunes a viernes? De lunes a viernes, son 112 alumnos que van a disfrutar de la jornada extendida. Se genera complejidad para extender los otros cursos, eso lo va manejando la escuela, cómo se va implementando para que gradualmente todos puedan gozar de este beneficio. Mira, por ahora solamente los sextos, porque la escuela va a poder responder por cuestiones edilicias solamente a los sextos. La propuesta es más que interesante y es para, dentro de las posibilidades, que baje a quinto y a cuarto grado. La verdad que es excelente, yo me enamoré de la propuesta pedagógica, vuelvo a insistir, es fundamental el compromiso, la responsabilidad de los docentes y del equipo directivo. Así que bueno, preparándonos, la mayoría de los chicos van a comer aquí en el comedor de la escuela, así que bueno, en cuanto a eso tenemos que ver algunos detalles, pero ya están las partidas para la comida, ya están autorizadas para todos. Hay algunos que han decidido los papás que regresen a su casa. Así que bueno, contentos, viendo los detalles. ¿Y todas las actividades se van a desarrollar aquí en el Zoom? No, solamente lo que tiene que ver con la expresión corporal se van a hacer aquí en el Zoom, porque va a haber que adaptar si los chicos llegan a trabajar, por ejemplo, con trapecios y demás, bueno, es necesario el Zoom. Ese tipo de actividades se van a hacer acá, después el aula de inglés ya la tienen, lo que es la literatura y las TIC es el aula que se va a construir y cuando tengamos el laboratorio vamos obviamente a trabajar ahí con lo que es experimentación desde la ciencia. Mientras esa aula se acondiciona, van a trabajar en lo que es el aula de la literatura y las TIC.